Dejadme que os dé algunas noticias desalentadoras sobre la iluminación. La iluminación no es ningún tipo particular de experiencia. No es una experiencia que pueda encontrarse en la mente, en el cuerpo o en el mundo. Si estás buscando la iluminación en un lugar o en algún momento, estás entonces buscando en el lugar equivocado. Si has llegado hasta aquí, es porque realmente estás interesado en la liberación. Te recuerdo que en el canal tenemos varios videos que pueden ayudarte para alcanzar este propósito. Divulgación, un canal de grandes maestros. Imagina que te sugiero que te levantes y que des un paso hacia ti. ¿En qué dirección irías? Cualquier dirección que adoptaras sería una dirección equivocada, pero al mismo tiempo, cualquier paso que dieras no te alejaría de ti mismo. Si dijera, ve hacia la conciencia. Ve hacia aquello, sea lo que sea, que es consciente de tu experiencia. ¿Hacia dónde irías? ¿En qué dirección? Y ¿quién sería el que estaría yendo hacia esa dirección? No pienses sobre esto. Explora realmente tu experiencia. ¿Puedes dirigir tu atención a eso, sea lo que sea, que es consciente de tu experiencia? ¿Puedes volver tu atención sobre ella misma? La atención es conciencia más un objeto. Cuando la atención cesa de ir hacia el exterior, hacia los objetos de la mente, del cuerpo y del mundo, fluye de regreso hacia sí misma y resplandece como pura presencia consciente. Permite que tu presencia consciente descanse en sí misma, en tanto que en sí misma, en lugar de ir hacia el exterior, hacia objetos de la mente, del cuerpo o del mundo. Estas son las dos únicas posibilidades para nuestra atención. Una es ir hacia el exterior, hacia los pensamientos, sensaciones, sentimientos y percepciones. Y la otra es volver hacia su propia fuente y disolverse en su pura presencia consciente. Es por el hecho que estamos habituados a poner nuestra atención en los objetos de la mente, del cuerpo y del mundo, que imaginamos que la iluminación es algún tipo de super extraordinario objeto y nos ponemos a buscar esa experiencia extraordinaria. De vez en cuando podemos encontrar las experiencias extraordinarias, pero, como todas las experiencias, van a desaparecer y nos dejarán en el mismo estado de búsqueda. Y en el mismo estado de infelicidad. Más pronto o más tarde, tendremos que tener la valentía y la claridad para ver que ello que realmente anhelamos en la vida no es ningún tipo de objeto. No es ningún pensamiento, ni una sensación, ni un sentimiento, ni una percepción. Incluso el estado más maravilloso de expansión de la mente no es más que otro tipo de objeto sutil. Si estamos buscando algo en particular, estamos buscando en la dirección equivocada. Pregúntate, ¿qué es lo que hace el mirar? ¿Qué es eso que es consciente de todos los objetos de la mente, del cuerpo y del mundo? ¿Qué es eso que es consciente de las experiencias maravillosas y de las malas experiencias? ¿Qué es eso que es consciente de todo? Eso no es una experiencia. Eso es íntimamente uno con todas las experiencias, pero en sí mismo no es una experiencia. De la misma manera que la pantalla es íntimamente una con todas las imágenes, pero no es en sí misma una imagen. Ser consciente de eso es la cosa más fácil del mundo. No requiere el más mínimo esfuerzo para eso. De hecho, se necesitaría un esfuerzo del pensar y del sentir para pretender ser otra cosa que no sea eso. Eso es exactamente lo que el yo separado es. La pretensión de ser otra cosa distinta que la presencia de la conciencia. Cada vez que el pensamiento afirma eso, en una de sus excursiones al pasado o al futuro, pregúntale, ¿dónde vas? ¿y por qué? Casi siempre nos dará la misma respuesta. Estoy buscando un objeto que finalmente me haga feliz. No intentes disciplinar este pensamiento que busca. Encuéntralo con tu comprensión. La comprensión de que la paz imperecedera no puede ser hallada en un objeto intermitente. Permite que ese pensamiento que busca descanse en esa comprensión. Aquello que es esencial en nosotros no puede ser retirado. Algo que es superfluo puede ser retirado y solo aquello que no se puede retirar constituye nuestra naturaleza esencial. Pregúntate, ¿qué es eso? Se puede retirar los pensamientos. Cada vez que un pensamiento acaba, desaparece, pero nosotros no dejamos de ser. Entonces, obviamente, los pensamientos no son esenciales en nosotros. Lo mismo sucede con las sensaciones. Las sensaciones corporales están continuamente apareciendo y desapareciendo. Y toda sensación que hayamos tenido ha desaparecido, así que no pueden ser esenciales a nuestro ser. Lo mismo ocurre con las percepciones. Quiero decir, vistas, sonidos, texturas, gustos y olores. Todas estas están siempre yendo y viniendo, siendo añadidas a nosotros y después retiradas de nosotros. Sucede lo mismo con las imágenes que aparecen en la pantalla y luego se retiran. La imagen no es esencial a la pantalla. Pregúntate, ¿qué es esencial a mi ser, a mi yo? No contestes, no lo sé. Aquello que es esencial en ti jamás ha sido retirado de ti. Lo conoces más íntimamente que cualquier otra cosa. ¿Qué es eso? Cuando todo lo que puede ser retirado es retirado, ¿qué es lo que permanece? Pasar por alto este ser esencial y confundirse a sí mismo con una amalgama temporal de sentimientos y pensamientos es locura y es la enfermedad que sufre la gran mayoría de la humanidad. Y, sin embargo, a lo largo de todas nuestras experiencias, nuestro propio ser está permanentemente habitando en sí mismo y en tanto que en sí mismo. No está escondido o enterrado en el cuerpo-mente, sino resplandeciendo a plena vista en el corazón de todas las experiencias. Así como la pantalla no está escondida detrás de una imagen, sino que está siempre resplandeciendo a plena vista independientemente de la imagen. Ve que tu naturaleza esencial jamás es oscurecida por experiencia alguna. Nuestros pensamientos y sentimientos parecen limitar nuestro ser esencial, al igual que algunas de las imágenes parecen limitar la pantalla en las que aparecen. De hecho, nuestro ser esencial de presencia consciente jamás está limitado por ningún pensamiento ni sentimiento. De la misma manera como ninguna imagen limita verdaderamente la pantalla, no la limita ni tampoco la oculta. Permanece como tu ser esencial. No te pierdas en los objetos de la mente, del cuerpo o del mundo. No hay necesidad de cambiar o eliminar ninguno de estos objetos. Deja que sean tal como son. Y tú permaneces exactamente tal como eres. No te pierdas en un objeto. Este ser esencial que somos es el único y verdadero refugio. Es el único lugar en el que es posible encontrar la auténtica paz. Buscar la paz en cualquier otro lugar, quiero decir, en la mente, el cuerpo o el mundo, es algo equivocado. No es posible encontrar la paz en un objeto temporal y finito. El simple conocer de tu propio ser es el conocer de sí mismo. Es la única morada verdadera de la paz. Tu propio ser siempre está disponible en cualquier circunstancia. Jamás está un paso más allá de la experiencia presente. Está justo en el corazón de cualquier experiencia, por difícil que sea. Tu ser, eternamente dichoso, siempre está resplandeciendo. Si has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra, EL SER SIEMPRE RESPLANDECE. Si te ha gustado este video, compártelo con tus contactos de WhatsApp a quienes también le puedan interesar. Es un gusto para mí que esta comunidad haya crecido cada día más y que tú hagas parte de ella. Gracias y nos vemos en el silencio.